En la mesa tenemos la intervención de Jorge Bonache López, gestor del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Espacios Protegidos, Fundación González Bernaldez. Lleva trabajando desde 2003 en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, primero en los parques nacionales de las Islas Atlánticas de Galicia y de Cabañedos y después en los servicios centrales de parques nacionales. Su labor se ha centrado en distintos campos relacionados con la conservación de la naturaleza, como el uso público, la educación ambiental, conservación y seguimiento ecológico, planificación territorial, desarrollo normativo, regulación de usos, etcétera. Sin más, te paso la palabra. Muchas gracias por la presentación, por la organización de este seminario y por invitarnos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales a participar en él. Veis una foto aquí del Teide. Ahora toca un poco la parte de naturaleza. Hemos hablado más de la parte cultural, pero la parte de naturaleza también es cultura, sobre todo en ambientes tan humanizados y tan antropizados como el nuestro, como el Mediterráneo. La gestión de espacios naturales protegidos usa, ya va usando las nuevas tecnologías, que estamos en esta parte, en este panel de nuevas tecnologías, para muchos objetivos, ¿no? Gestión del uso público, de la visita, conservación, investigación, regulación de usos y seguimiento, ¿no? Entonces, yo voy a explicar una iniciativa de la parte de mejora del conocimiento, ¿no? De investigación y seguimiento, ¿no? Es la que utilizamos la teledetección, las imágenes satélites, obtenemos una información con las imágenes satélites y la aplicamos a indicadores del estado de conservación, ¿no? Entonces, la teledetección tiene muchas aplicaciones, realmente. Voy a poner una general, pero está claro que lo que es la obtención in situ del trabajo de campo de los datos, pues ahora se está complementando con las nuevas tecnologías y se está obteniendo mucha información y de manera muy automática y, además, pudiendo obtener series históricas de datos con teledetección, ¿no? Información que tiene que validarse en campo también, pero que está abriendo unas oportunidades enormes con satélites de la NASA o del programa Copérnicus, que es un programa de observación de la Tierra que ha lanzado, la Unión Europea, que ha lanzado unos cuantos satélites, ¿no? Entonces, uy, doy aquí… ¿Cómo tengo…? Ah, este, ¿no? Ahí el mando, ¿no? El central. Vale, gracias. Bueno, voy a hacer una introducción general para poner en contexto y después vamos al grano de la iniciativa de seguimiento. La red de parques nacionales, ¿no? En España hay más de mil espacios naturales protegidos, de los cuales solo 16 son parques nacionales, ¿no? Es menos del 1% del territorio nacional, pero son los espacios naturales protegidos con un mayor reconocimiento y representan, son una muestra representativa de los principales sistemas naturales que hay en España, ¿no? Una selección de los espacios en mejor estado de conservación, más representativos de los distintos tipos de sistemas naturales que hay en España, ¿no? De ellos cuatro son patrimonio mundial, patrimonio natural, ¿no? Patrimonio mundial natural. Y entonces son Hordes y Monteperdido, en Pirineo, representativo de sistemas naturales de alta montaña, pirenaica, Doñana, representativo de los sistemas naturales asociados a los humedales costeros, ¿no? Y después dos en Canarias, ¿no? Que son el Teide, limitativo de sistemas naturales asociados a los procesos volcánicos, y Garajonay, de los bosques de la Urisilba, ¿no? He mirado antes y es verdad que hay una intervención posterior de los bosques de la Urisilba de Madeira, que es el lugar de interés, de patrimonio de la humanidad, ¿no? De carácter natural en Portugal, ¿no? Entonces, estos son los cuatro. Es verdad que podría haber puesto otro parque nacional que es Picos de Europa, pero no, porque también tiene un territorio, dos alledos, que forman parte de otro lugar de patrimonio natural que son los bosques de alledos antiguos y primarios de los Cárpatos y otras zonas de Europa, ¿no? Pero es solo una pequeña parte del parque nacional, ¿no? Entonces, esto sería lo que es la red de parques nacionales. ¿Cómo se gestiona esta red? Los espacios concretos los gestionan las comunidades autónomas en España, ¿no? Y salvo los marinos cuando no hay continuidad ecológica. Y después, desde el Ministerio, yo trabajo en el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se gestiona la red, ¿no?, de parques nacionales. Esta gestión de la red tiene principalmente tres patas, simplificando mucho. Uno, hacer que las actividades que se realicen en los parques nacionales con el apoyo de órganos colegiados y grupos de trabajo se adecúen al esquema general de gestión y a la normativa básica, que hay una ley y un real decreto, que es un plan director. Otro es impulsar una serie de actuaciones comunes de distintos ámbitos, seguimiento, investigación, etcétera. Y otro es la información, el sistema de información, recopilación de información de los parques nacionales, de las actuaciones que se hacen en ellas y de las actuaciones comunes, ¿no? Entonces, una de las principales actuaciones comunes son las relacionadas con el seguimiento, el seguimiento de la evaluación. Hay un plan de seguimiento de evaluación que tiene tres patas, ecológica, sociológica, socioeconómica y funcional. Nos vamos a centrar ahora en el ecológico. El programa de seguimiento ecológico obtiene información sobre la representatividad de estos ecosistemas, sistemas naturales, y también sobre su estado de conservación. Ligado a ello, en los propios parques nacionales, los órganos gestores realizan muchas actuaciones de conservación, seguimiento, etcétera. Y aquí quiero mostrar un reconocimiento a los equipos de trabajo de estos parques, cuatro de los cuales son patrimonio mundial. Y después, a nivel de la red, se hacen determinados proyectos de seguimiento general que se aplican en todos los parques nacionales. Y también está relacionado esta presentación y este sistema de teledetección con la obtención de información, el sistema de información y con un visor cartográfico y capas a descarga que se puede consultar desde la web de la red de parques nacionales, del ministerio, y en el que los resultados que voy a poner a continuación se pueden visualizar. Hay muchísima información ahí que se ve. Bueno, vamos un poco al grano. El sistema remote se llama, monitoreo de la red de parques nacionales mediante técnicas de teledetección. Se inició hace unos años, ya hace casi diez, a partir de un proyecto de investigación, la investigación, hay otro programa común de investigación, de un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Almería y de Granada, que se ideó, los actores intelectuales están en el mundo de la investigación. Se hizo una guía metodológica y ya está en producción, ya se está aplicando. Al final es un sistema semiautomático, que lo que hace es automatizar esa descarga de determinados índices y variables a partir de las imágenes satélite, para generar una serie de resultados y gráficos que permitan obtener información sobre cómo están los parques nacionales. ¿Qué características tiene? ¿Qué satélites se utilizan? No me meto mucho en detalle técnico. Empezamos con el MODIS, que es un satélite de la NASA que tiene desde 2001, ofrece información cada 16 días. ¿Qué información? Empezamos con los índices de verdor, de la vegetación, que aportan información sobre la productividad de las plantas y de los sistemas naturales. Entonces, en este caso la resolución espacial era baja, son 250 metros de píxel. Eso quiere decir que solo hay un dato, hay un dato por cada cuadrado de 250 metros de lado. Pero esto se ha ido mejorando. El siguiente fue Landsat, ya estamos trabajando con Landsat, que ofrece una resolución espacial de 30 metros, ya mejor. Y hay datos más antiguos, desde 1984. Para que este satélite no había tantos datos hasta 2013. O sea, la resolución temporal desde 2001 a 2013 es mejor en MODIS. Y desde el 2017 ya hay otro satélite de este programa europeo, del programa Copernicus, los Sentinel, otros satélites, que dan mejor resolución espacial ya de 10 metros. Ya es una mucha mejor resolución. Y ya se están descargando estas imágenes. Pero claro, no tenemos tanta serie histórica, ¿no? Tanta serie histórica en este caso. Y bueno, después hay productos marinos, con mayor resolución, menor detalle, ¿no? Porque no se llega tanto en el medio marino, de clorofila ligada a la productividad y también de temperatura superficial del mar, ¿no? Pero eso no coincide con los parques nacionales, que son patrimonio de la humanidad, y no voy a poner ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué se analiza principalmente? Hay muchos tipos de variables, pero sobre todo en la productividad primaria. La productividad primaria, ligada a estos índices de verdor, está muy relacionada con la vitalidad de los ecosistemas, con la vitalidad relacionada con la energía que utilizan para generar biomasa, y entonces está documentado, y científicamente, como un indicador muy importante del funcionamiento de los ecosistemas y del estado de conservación. Digo funcionamiento porque hay otras variables también importantes, y otras tecnologías, como la LIDAR, con rayos láser, que da información sobre alturas, ¿no?, del terreno y coberturas. Hay otras tecnologías y otra serie de iniciativas que aportan más información sobre la estructura, ¿vale?, sobre la estructura, la altura, la estratificación vertical, etcétera. Y aquí hablamos un poco del funcionamiento, de cosas que no se ven a simple vista muchas veces, pero que denotan la salud, la vitalidad de los ecosistemas, ¿no? Y, entonces, esto está ligado y se obtiene información sobre esa productividad primaria, será mayor, por ejemplo, en los bosques caducifolios, cuando está la hoja, ¿no?, pues ahí tiene mayor productividad primaria ahí, y cuando la pierden, pues tiene menos, ¿no?, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero no solo sobre esa productividad primaria, sino sobre cuándo se dan los máximos, en qué épocas, que ahora están cambiando mucho esa fenología con el cambio climático, que es cuándo se dan los máximos, que sería la fenología, y cuál es la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿no?, los máximos y mínimos, que eso sería la estacionalidad, ¿vale? Bueno, por ahora no os veo muy aburridos, ¿vale?, las caras, no sé si os suene un poco a... cómo os suena esto, pero por ahora... Entonces, os pongo una serie de imágenes, de ejemplos de imágenes que se procesan. Hay muchos datos, a veces pensamos que demasiados, generamos una barbaridad de datos, ¿vale? Tenemos que trabajar en ponerlo más a disposición, no solo los productos de visualización, sino también los datos, aunque ya nos está pidiendo bastantes investigadores, etcétera, porque aquí hay mucho trabajo, ¿no?, y demás. Y entonces, para cada 16 días, por ejemplo, esto es de 2001 a 2015, se llama un compuesto, cada 16 días se obtiene una imagen, ¿no? Este es el recorte de un parque nacional, por ejemplo, ¿no? Este es el de la Sierra de Guadarrama, ¿vale? Y entonces, eso se repite cada año, ¿vale? Y eso te permite obtener información, sobre todo, analizando tres aspectos, ¿no? Tres aspectos ligados a los indicadores. Primero, las condiciones de referencia, las condiciones de referencia son las medias, ¿vale? Los valores medios de estos índices de verdor, que se llaman EV y NDVI, los valores medios de productividad de cada uno de esos píxeles a lo largo de toda esa serie histórica, ¿no? Las tendencias, con las tendencias podemos ver qué espacios, qué zonas están ganando productividad, ganando vitalidad y demás, y qué zonas la están perdiendo dentro de un parque nacional, ¿no? Y también dentro de los distintos sistemas naturales que hay en un parque. Y después también las anomalías. Las anomalías son, al final, es la comparación entre las condiciones de referencia a las medias con el valor que da un año en concreto. Entonces, da información de cada año qué zonas de los parques nacionales están por encima de la media, en productividad o por debajo, ¿no? Esa serie de anomalías. Y esto puede funcionar como alerta, ¿no? De hecho, funciona. Cuando hay un incendio, otros aspectos raros que pasan o que a veces se ven a simple vista, pero a veces no, ¿no? A veces el estado de la sanidad forestal y demás, pues a veces no se percibe tanto, ¿no? Entonces, voy a poner algunos ejemplos de gráficos, ¿no? Este, por ejemplo, sería en el Parque Nacional de Ordeza y Monteperdido, patrimonio mundial. Lo que es el rojo es la media a lo largo de todo el periodo, de todo, de 2001, ¿vale?, a 2021, en este caso, ¿vale?, sería la media de los índices de verdor, ¿no? Se ve cuándo hay más, cuándo hay menos. Lo negro es el año concreto, 2021, lo que pasa en el 2021. Y, bueno, y la franja es la desviación estándar, ¿bien? Este es otro, por ejemplo, estos son, también Ordeza y Monteperdido, pues sería desde 1984 a 2021, fijaos la serie histórica de datos que hay, pues serían las condiciones de referencia, las medias de productividad, ¿no?, de levy medio anual, con un dato para cada píxel del terreno. Esto ya es con Landsat, que se ve un poco mejor resolución que lo que se veía con Modis, ¿no? Y estos se generan ya con algoritmos y después de programación se generan automáticamente, ¿no?, estos gráficos. Este, por ejemplo, es Parque Nacional del Teide, habíais visto la foto inicial, ¿vale?, que es el parque nacional más visitado de España, son de media, casi más de cuatro millones de visitantes al año, ¿no? Y este gráfico, por ejemplo, es el de la fecha del máximo, ¿no?, del máximo de productividad, de este entre los años, del inicio de Verdor, ¿no? Entonces, la fecha más frecuente en la que se da ese máximo es la que se señaliza ahí, ¿no?, en este mapa. Os estoy poniendo mapas resumen, pero claro, se podría sacar un mapa de cada una de las fechas, de cada uno de los compuestos, por estación, etcétera. O sea, hay una cantidad de datos muy grande y gente en esto, sobre todo cuando vamos mejorando la resolución. Pero, bueno, también se están mejorando los programas para procesar todos estos datos y demás, ¿no? En esto utilizamos un… bueno, se trabaja también en una empresa pública, Trasate, que tiene un departamento de teledetección que apoya esto, se le hacen encargos, y hay asesoramiento científico que es muy necesario porque nosotros no sabemos poco, ¿no? Sabemos un poco, pero no es suficiente como para gestionar toda esta información, ¿no? Este sería Doñana y esto ya serían mapas de tendencias de productividad. Este mapa de tendencias de productividad, que aquí está, por ejemplo, en Doñana, aquí lo tenemos en Garajonay, ¿no?, que es un parque más pequeño, por eso a lo mejor se ve un poco más difuminada la imagen, pues si a mí me piden un gráfico resumen de un parque y de esta iniciativa, pues mencionaría, a lo mejor pondría este, el de tendencias, porque lo que son más blanquecinos y sobre todo marrón es la zona que está perdiendo productividad, ¿no? Y lo que está verde, en distintos grados, es la que está ganando, desde el 84 hasta 2021, ¿no? Y bueno, esto necesita validación en campo, pero las cosas que hemos comprobado, de procesos que se han producido, como el incendio en esa zona que está más marrón, pues se ve que funciona, sobre todo el MODIS A250, más a grandes rasgos, con procesos generales, ¿no?, procesos generales ligados al funcionamiento, y ya a medida que mejora la resolución, pues se ve que permite detectar estos procesos y estos acontecimientos que han producido, ¿no? Y bueno, y permite, en el caso, por ejemplo, de Garajonay, que están estudiando desde hace mucho la URIGILBA, ¿no?, y allí tienen un programa específico de seguimiento en campo y demás, pues sí les permite también detectar en el parque, pues hay zonas que están viendo la desvitalización, que les preocupa un poco ese estado de conservación, ¿no? Pues esta herramienta permite detectar y afinar mucho esas zonas y ver los lugares en los que habría que tener más seguimiento o más cuidado con los aspectos de conservación. Este también es Garajonay y este sería la tendencia en el EBI máximo, ¿no?, la tendencia en si se está adelantando o retrasando, esto sería fenología también, si se está adelantando o retrasando entre el 84 y el 2021, según ese color, lo que es las fases fenológicas, ¿no?, el crecimiento, ¿no?, cuando sale antes la hoja, el fruto, etcétera, ¿no? En este caso es más la hoja, ¿no? Vale, espera, tengo que ir para... Sí, después, este es Ordeza y Monteperdido, este sería, por ejemplo, un mapa de anomalías, ¿vale?, os veo atentos, creo que algo más o menos está... Tenía un poco dudas con esta terminología, ¿no?, que es un poco distinta a otras, pero bueno, veo que parecéis interesados, ¿vale?, os lo agradezco. Este sería un mapa de anomalías, ¿no?, de anomalías de un año concreto, el 2021. Entonces, los colores en rojo serían las zonas del parque donde la productividad de este año concreto, del 2021, del año pasado, es menor que la de la media, ¿no?, y después lo verde, pues es lo que es mayor, ¿vale? No quiere decir que haya un rojo y que sea un problema gordo, es decir, hay anomalías que pueden tener distinta significación, algunas son simplemente pequeñas variaciones respecto a la media y otras, a lo mejor, colores rojos más intensos ya, pues significa que hay unos patrones o que está sucediendo algo que, bueno, que es lo más problemático o que es una tendencia o ligada a algunos problemas de conservación, por ejemplo, ¿no?, aquí en el Parque Nacional de Ordesa, que fue, junto con Picos de Europa, el primer en ser declarado, bueno, en este caso el Valle de Ordesa, el primero fue la montaña de Covadonga y fue en 2018, ¿no?, hace ya más de 100 años los primeros dos parques nacionales que hubo en, que han sido declarados en España, ¿no?, y después, se me queda poco, ¿vale?, después está la aplicación a sistemas naturales concretos, ¿no?, es decir, yo estoy poniendo mapas generales de los parques nacionales, pero este, por ejemplo, el sistema endoñana de pinares de pino piñonero, ¿no?, que está en zonas de dunas, ¿no?, cercanas. Y, bueno, pues que se puede, esto es también la de fenología, pues hay los máximos, cuando se da el máximo, y entonces, bueno, esto lo pongo como ejemplo de que se puede aplicar a distintos sistemas, según la resolución, pues a unos sistemas o a otros, ¿no?, las resoluciones más bajas permiten obtener información de procesos importantes, pero a lo mejor de bosques, de encinas, alconoques, etcétera, que son más amplios, ¿no?, tienen una distribución más amplia. Y, en cambio, para determinados otros sistemas, turberas o demás, pues hace falta una resolución más específica o a lo mejor hay alguno en lo que la teledetección no llega, ¿no?, a dar información y se necesita un trabajo de campo o un vuelo específico con mucha resolución, ¿no?, que a lo mejor a nivel de red no se llega. Entonces, esto se complementa, por supuesto, con muchos otros estudios, ¿no? Y, bueno, perspectivas de futuro de esta iniciativa tienen, bueno, tiene mucho recorrido, es de las iniciativas que a nivel de red, en los foros y órganos colegiados de la red de parques nacionales se ve como ilusión un poco más, se ve como con más aplicación y también se ve que es difícil abordar a nivel más local, a nivel más general, a lo mejor es un poco más centralizado o es más sencillo, pero, bueno, hay que avanzar mucho, ¿no?, hay que… hay una parte importante de avanzar en obtener más significado, no solo significados generales, sino significado más específico y de conseguir que esto responda en colaboración con los gestores más a problemas de gestión y que dé respuesta a determinadas preguntas concretas que ligadas al estado de conservación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones con los parques nacionales, los siguientes van a ser, de hecho, Garajonay y Teide, para, de alguna manera, también que este sistema se aplique de manera más específica al territorio y responda a esas posibles preguntas y preocupaciones de los propios gestores del parque, ¿no? En el sentido, antes, bueno, no sé si voy a mezclar un poco cosas, pero antes, el anterior ponente ha hablado un poco del concepto de sostenible, ¿no?, que es verdad que hay una cierta banalización. Yo a veces pienso, no sé si es banalización, pero con lo de las nuevas tecnologías y la digitalización, sí, yo sí tengo la impresión de que a veces también se confunden herramientas con fines, ¿no? Entonces, por supuesto, son muy necesarias, tenemos que entrar por ahí, abren unas oportunidades enormes, pero son herramientas, es decir, tenemos que tener claro que a nosotros nos interesan unos objetivos, unos fines, unas respuestas, y eso es, y las nuevas tecnologías serán útiles solo en la medida que respondan a esas respuestas y que faciliten esos objetivos, que en muchos casos lo son, pero a lo mejor en otros no, ¿no? Entonces, bueno, esto sí quería hacer esta reflexión porque yo sí lo percibo que a veces parece como que sea un objetivo en sí mismo la digitalización y las nuevas tecnologías, y yo pienso que sí, pero solo en la medida que den respuesta a los problemas de gestión y a los objetivos, ¿no? Después, incorporación de otras variables al sistema, os he hablado de los índices de verdor, bueno, me he mencionado para la parte marina, clorofila A, temperatura superficial del agua, si estamos empezando a obtener información también de otros índices de masas de agua, para ver las láminas de agua, sobre todo los humedales, que son muy sensibles y expuestos a las amenazas que pasan en la cuenca y en zonas que están lejos del parque, sobre las que los gestores tienen poca capacidad de maniobra, pero que inciden mucho, ¿no?, porque son receptores de procesos y de servicios, pero después hay muchas otras posibles variables. De hecho, la teledetección y todos estos programas y oportunidades nos abruma un poco en el sentido de que es tantas las posibilidades, ¿vale?, por eso hay que centrar muy los proyectos y ver que sirvan para los objetivos, porque ahora se está poniendo una cantidad de información enorme, ¿no?, para los gestores, que hay que procesar, hay que entender y demás, pero, bueno, que hay una ventana y de oportunidad muy grande y habrá que ir poco a poco incorporando otras variables, que las hay muchas, ¿no?, las hay de temperatura, de evapotranspiración, de albedo, muchas, incluso ahí hay esto, Sentinel ya es más alta resolución, pero no es muy alta resolución, o sea, se pueden hacer proyectos muy específicos con muchísima resolución. Otra aplicación interesante que se está avanzando, pero que hay también que mejorar, es el análisis cruzado con otras iniciativas, como, por ejemplo, con los datos meteorológicos. Se han hecho algunas aproximaciones, que, por ejemplo, en los parques de montaña se ve que hay correlaciones muy grandes entre la temperatura y la productividad primaria, pero, bueno, esto también hay muchas otras iniciativas de seguimiento que se pueden hacer análisis relacionado, cruzar datos y demás. Mejora es la difusión, y no solo la difusión, sino lo que he comentado antes, la explotación y la disponibilidad de datos. Ahora mismo se gestiona muchos datos en el sistema de información de la red de parques nacionales, de manera centralizada, y se pone a disposición, si queréis verlo, todas estas iniciativas de seguimiento ecológico y todo, y de este sistema, entre otras iniciativas, hay información en la página web de la red de parques nacionales, en la pestaña de conservación y seguimiento, y en la parte del visor, que es cartografía, disculpad que no había puesto aquí los enlaces, cartografía y visor, hay información, hay un visor que todas estas, bueno, no todas, pero una buena parte de esta información y de estos productos se pueden visualizar. Pero es verdad que hay que desarrollar sistemas para que esta información en bruto esté más disponible para el usuario y, sobre todo, para centros de investigación y gente que pueda aportar, porque ahora mismo estamos sacando y obteniendo gráficos y resultados aprovechando un porcentaje, bueno, no es mínimo, pero relativamente pequeño de todos los datos y la información que hay. Hay una información ahí bruta que queremos que esté a… ya tengo que pedir por dicción. Y después, por supuesto, aplicar al seguimiento del estado de conservación. Y mi última transparencia, quería ligar esto con el tema de los servicios de los ecosistemas, en el sentido de, bueno, sabréis que la naturaleza últimamente está un poco más en boga, un enfoque de conservación no solo por su valor intrínseco, sino también por los servicios que aporta para el bienestar humano. En la medida en que estos servicios de abastecimiento de agua, con determinadas actividades sostenibles que aportan madera o otros productos de regulación, calidad del agua, lucha contra la erosión, sumideros de carbono, y también culturales de zonas de ocio, de disfrute, para la educación ambiental, para conocimientos tradicionales, pues ese enfoque es muy relevante. Y entonces, bueno, esto lo pongo al final porque otro de los objetivos y perspectiva de futuro es intentar analizar estos servicios, conservar y difundir también estos trabajos y estos valores para que también conservemos los parques nacionales porque los necesitamos. Vale, muchas gracias.